¿Qué tal chavales? Ya llevamos la mitad de los concursantes, ya han llegado Johnny, Ángel, ha llegado Nina, ha llegado Sandra, ya han llegado los gemeliers, nuestros gemeliers. Todo el mundo tiene los gemeliers y a mí me hace mucha ilusión. Están desayunando porque tienen hambre, han venido desganados, están con muchas ganas. Están un poquito nerviosos, pero es normal. Es el primer día, van a conocer la dinámica del juego, van a conocer a sus compañeros de esta noche, van a saber qué pasa con la comida, van a conocer el espacio del tiki donde van a poder, ya sabéis, comer, cenar, hacer las masterclass y todo lo que tengan que hacer ahí dentro. Y bueno, la verdad es que pinta bastante bien, el tiempo está respetando por ahora. Hay un poquito de nubes ahí que no sabemos si te dan tormenta, igual posiblemente descargue, pero bueno, ya hay que empezar a prepararse y vamos a ver si la otra mitad de los concursantes que falta por llegar llega pronto y de una manera rápida para que podamos empezar con la dinámica grupal de todos. Ya tengo seis teléfonos móviles, que es lo que más ilusión me hace porque esto lo vende ya en el volapodo rápido. Ya tengo seis teléfonos móviles, tecnología buena y aquí hay billet, hay iphones buenos, iphones buenos, men. Y nada, con ganas ya de que empiece la dinámica, de disfrutar de este día que solo saben ellos, lo que va a ser en cuanto se lo explique porque ahora no lo saben. Así que vamos a intentar gastarles alguna pequeña broma, vamos a ver qué tal aceptan un primer día con diez kilómetros. Yo creo que a Johnny no le va a importar, él se va a lanzar a hacer deporte y ya te digo que va a estar bastante divertido. Así que vamos a ver si continúan llegando nuestros participantes, falta Yanira, falta Lori, Lucas, me muero de ganas por crecer a Lucas, falta Yael y falta Patricia, y Lucía, ojo, falta Lucía. Bueno chavales, venga, vamos a continuar trabajando.